hola a todos muy buenas tardes es lunes y qué mejor manera para empezar la semana que con otro devocional en vivo por aquí en facebook bueno si alguien a mí me preguntara oye te gustaría pasar un rato con un tiburón allá en el océano o estar en el mismo lugar donde están los tiburones primero sería una pregunta muy extraña y segundo mi respuesta sería no pero gracias por preguntar sin embargo hay un pez que si se mantiene con el tiburón todo el tiempo se llama el pez remora y es este pez chiquitito aquí tengo mi tiburón para contarles acerca del tiburón y el pez remora ese es el tiburón que tengo hoy aquí con ustedes sí pues les cuento que el pez remora ellos tienen una cabeza aplanada y una cabeza muy grande como una ventosa entonces qué es lo que hacen ellos se succionan al tiburón a la piel del tiburón y se aferran ahí para el viaje del tiburón o sea que ellos van con el tiburón a donde el tiburón va todo el tiempo cuando el tiburón come lo que sucede es que la remora se suelta y empieza a comerse las sobras del tiburón sí esto pues es algo muy sabroso no para la remora y a veces la remora también lo que hace es que limpia el cuerpo del tiburón y también limpia los dientes del tiburón se imaginan que usado es este pececito de meterse a la boca del tiburón para limpiar la comida que queda ahí atascada y a veces también le ayuda para que se deshaga de los parásitos de la boca que tiene el tiburón ya después de que hace esto el pez remora pues se succiona otra vez al cuerpo del tiburón y queda listo para otro viaje así que la remora el pez remora va a donde el tiburón vaya sí y eso es lo que hace la remora la remora succiona el cuerpo del tiburón y se va a donde el tiburón va bueno entonces el tiburón se limpia y la remora se alimenta así es como funciona es un beneficio mutuo para este par de amigos inusuales o inverosímiles quien hubiera pensado que el tiburón y la remora pudieran ser amigos verdad pues porque el tiburón lo que hace es comer peces bueno pero esa no es la única relación de amigos que existen también hay otra entre la oruga y las y las hormigas ellos también bueno esta es una pareja de amigos poco probable las orugas producen azúcar en su piel para que las hormigas coman y al mismo tiempo las hormigas protegen a las orugas de animales asesinos como avispas u otros insectos ese es otro beneficio donde las hormigas obtienen alimento y las orugas obtienen protección es una situación en la que todos gana vamos a ver qué dice primera de samuel 16 7 y dice pero el señor le dijo a samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón simplemente esto demuestra que realmente no podemos juzgar el libro por su portada o un amigo por cómo se ve por fuera probablemente ya has notado que en el mundo hay muchas personas a las que les gusta juzgar a los otros por la forma en la que ellos se visten o por su color de piel o también por el cabello por su nacionalidad por el acento que tienen cuando hablan o también por cuánto dinero tienen sí pero dios dice que esas cosas no le importan a él no le importan por lo tanto a ti tampoco deberían de importarte si en cambio lo que debemos hacer es mirar el corazón de las personas si son amables si son útiles si aman a dios con todo su corazón la forma en la que se expresan cómo se comportan sus actitudes es lo que verdaderamente importa y cuando tú empiezas a mirar a una persona por en su interior y dejas de mirar el exterior de esa persona es posible que te encuentres con una amistad poco probable pero una amistad muy muy maravillosa aunque yo por mi parte me mantendría alejada de las amistades que son como esos tiburones en sentido figurado entonces vamos a orar y vamos a decirle al señor señor ayúdame a no juzgar a las personas en función de su apariencia exterior ayúdame en cambio a mirar el corazón de ellas así como así como tú lo haces con nosotros a veces es muy fácil ver lo que las personas tienen por dentro a veces es fácil ver las personas como se expresan no importa como luzcan por fuera solo basta con ver las expresiones lo que hablan cómo se comportan para uno saber que tienen esas cosas esas personas en sus corazones y por ahí una palabra también que dice que de la abundancia del corazón habla la boca así que les dejo este devocional para que lo mediten reflexionen y pues ya saben en su próxima oración pidámosle al señor que nos ayude a no juzgar a las personas por su apariencia sino por lo que son y lo por lo que tienen adentro en su corazón ok les mando un beso a todos ustedes abrazos fuertes acá está frío está lloviendo hielo en este momento pero me pareció súper bonito hacer este vídeo acá afuera porque se ve súper blanco súper hermoso bueno chicos nos vemos el viernes a las 2 horas centro y a las 3 horas este nos vemos nos vemos y y y